Hoy día lo que estamos haciendo es renovar un convenio de trabajo conjunto que tiene el gobierno de la provincia a través de los municipios y nosotros colaborando con el gobierno provincial para atender a los ciudadanos de una demanda creciente que significa defensa del consumidor, la defensa de los derechos de los consumidores como tal, debido a que sabemos que cada vez es más compleja el sistema de comercialización de nuevos productos, donde crece muchísimo la venta digital, los sistemas de pago son más complejos y en ese sentido, bueno, hay un equipo técnico de profesionales tanto en el gobierno provincial como en el gobierno municipal que se ha venido formando en este sentido para poder atender una demanda que es muy importante de muchos ciudadanos que vienen a defenderse y que necesitan que el Estado esté presente para defenderlos en los derechos que tienen como consumidores. Ustedes conocen el trabajo que viene haciendo Pamela y toda la dirección con mucha comunicación y con mucha educación de aquel que consume de cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones y en ese sentido lo que pretendemos es seguir trabajando junto al gobierno provincial, seguir afilando, tener una administración muy ágil de los recursos que se presentan para que nuestros ciudadanos se sientan atendidos como deben ser.